La Copa del Rey Badalona será Hacía 38 años En Badalona Badalona es la 9 8 equipazos No va a haber clásicos Nueve ganario Barça unidad Tania contra la Cucó 6 equipos ya saben lo que es ganar la Copa del Rey Con un más 5 en el mar ¡Maldonza campeón de la Copa! 4 días de espectáculo dentro y fuera Se nacen las estrellas Vuelve la Copa del Rey Vuelve el baloncesto A la cuna real